Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Y cuando llegó a una fiesta Yo me pongo a disfrutar Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Yo me pongo a disfrutar Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Y cuando llegó a una fiesta Yo me pongo a disfrutar Soy un hombre divertido Yo me gustan las emociones Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido De cantar y de reír De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De bailar y reír De acordarme en la fiesta Buscarme una fiesta Buscarme una fiesta Y reírme de ti Ha 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 De cantar y bailar De cantar y bailar Y reír Que bailar y reír De acordarme en la fiesta Buscarme una fiesta Y reírme de ti Ok, damas y caballeros, vamos a ver si es verdad que aquí se siente la sangre latina, ok, vamos a iniciar un jueguito en donde necesitamos la cooperación de todo el mundo, ok, y también de la banda, es fácil, todo lo que yo diga, usted tiene que repetirlo y todo lo que yo diga que haga, usted lo hace, no importa lo que sea. Se trata de un millón de personas que es aquí en Tampico, todo el mundo tiene que hacer lo que diga Rubi, el jueguito bien facilito, dice así. Ok, todo el mundo, si yo digo que se tira al suelo, no importa como usted está vestido compadre, para el suelo, ok, no fuimos maestros cuando más, y dice así. Arriba la mano, 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 arriba Ponte la pie, 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 ponte la ¡Vené, vené! ¡Vené, vené! ¡Vené, vené!